Si no le contesto se desespera Si no le contesto Si no le contesto se desespera Si no le contesto Donde estan las mujeres Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Por ti el jove Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale vaa A, 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 a A, 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 a- Dale, prueba. 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 Dale, dale, prueba. 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 Sí. Comóable. Esta noche me la paso peleando Si no le contesto se desespera Pese a que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer no quiero más Pelea, no más pelea Si no le contesto se desespera Pese a que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer no quiero más Pelea, no más pelea Te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pidamos Y no tengo Que no hay tiempo que me pediste Ya no hay chocolate, ni carta, ni flores Copiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gasté No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés No te causo tanto estrés Solo hablemos de ser Si no le contesto se desespera Pese a que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella